Fui a mis pies a abrir el cajón del Maipo No esperaba encontrarme con tanto Fotos viejas de primavera Sé que estas cosas no van a volver En el patio el sol me quemaba de a poco Ya no queda capa de asorno Me acuerdo de primavera Sé que todavía quedaba amor Está tan claro que no hay amor Si, si yo me fui No fue tu culpa Si por tanto, 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 tanto tiempo Fuiste lo mejor que te me pasó Fui a mis pies a abrir el cajón del Maipo No esperaba encontrarme con tanto Fotos viejas de primavera Sé que yo no voy a volver Y si no me entiendes nada Te lo digo en una frase La repito y la repito Eras mi persona favorita 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 Gracias por ver el video.